Bueno, así estamos. Yo te dije que íbamos a tener un mano a mano interesante. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Buenas noches, bienvenido. Gracias por venir. Un placer enorme. Tengo muchas cosas para preguntarte realmente en este tiempo que nos queda de noticiero. Preguntaste sobre lo que está pasando en la política actual. Recién hablaba con Alfonsín hace un ratito, estos 33 años de la vuelta de la democracia. Y se está viviendo un fenómeno en la política que configura los partidos más fuertes, donde muchos dicen que ya en la Argentina no hay más bipartidismo. ¿Qué pasa con la interna cruda del peronismo? ¿Y qué pasa con el radicalismo que también es y no es parte de este gobierno? Yo sinceramente creo que los partidos están en una crisis profunda. Todos. El peronismo, radicalismo. Todo el conjunto de los partidos argentinos está en una profunda crisis. Crisis que explotó en el 2001, con ese que se vayan todos, los que estuvimos en la plaza el 19-20 de diciembre, los vivimos de carne propia, pero que nunca se recuperaron. Yo me acuerdo que Néstor siempre me decía, el peronismo también está en crisis, Juan Manuel. No te confundas. Se nota menos porque estamos en el gobierno. Bueno, dejamos el gobierno y hoy se nota la crisis. Es decir, el conjunto de los partidos políticos explotó en el 2001 y si bien en estos años recuperamos muchas cosas, recuperamos el Estado, recuperamos la autoridad estatal, recuperamos la participación del Estado en la economía, en nuestros 12 años de gobierno, no pudimos todavía, y aún es una duda pendiente, recuperar los partidos políticos. Partidos sólidos, programáticos, que discuten ideas, propuestas, modelo de país, y se ha personalizado y reemplazado muchas veces la discusión por el marketing o por la agresión directa judicializada de la política. ¿Se acabó el bipartidismo en la Argentina? Y sí, en el momento que Macri ganó, alguien que viene a un partido distinto, a los dos partidos populares, por primera vez alguien que tiene ese origen político y ideológico, digamos, llega al gobierno con el voto popular, es de alguna manera el final del bipartidismo. Mucho se ha hablado en el discurso político este año con este nuevo gobierno de la herencia recibida. ¿Qué sentís cuando se menciona, en términos discursivos, la herencia recibida? ¿Qué dejaron ustedes como gobierno? Yo creo que dejamos básicamente un nivel muy bajo de desocupación en la Argentina, que dejamos una sociedad que recuperó un conjunto de cuestiones que se habían perdido en el 2001. Cuando uno recuerda el 2001 y el 2002, casi que se había perdido la idea misma de la argentinidad. Los jóvenes se querían ir, conseguir una visa rara de alguna embajada española, tener algún abuelo checo o polaco para salir corriendo. La idea de que Argentina no tenía futuro. En estos años, con nuestros más y con nuestros menos, recuperamos el Estado, recuperamos la autoestima, generamos puestos de trabajo, generamos una sociedad bastante más igualitaria, aunque falta muchísimo que la que había en el año 2001. Y creo que en ese sentido reencaminamos a la Argentina. En estos meses, creo que estamos yendo para atrás y que hoy la Argentina se parece menos a la que dejamos nosotros. Y cuando ellos hablan de la herencia, creo yo, no se dan cuenta que la herencia también son todas estas cosas positivas que se construyeron en estos años. Respecto a lo que se ha hablado bastante, y ahí se sube parte del discurso que tiene que ver con la pobreza, ¿cómo crees que está manejando el gobierno el tema tan delicado y tan sensible, que no son solamente números, es gente que la está pasando realmente mal, que son pobres que vienen hace años en la Argentina también? Nosotros nos costó, sobre todo al final de nuestro gobierno, seguir reduciendo el nivel de la pobreza. Hay una pobreza estructural que de alguna manera requiere otro tipo de herramientas, porque de alguna manera la economía formal no llega. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para pasar la economía informal a la economía formal a millones de argentinos, pero de alguna manera en esta nueva sociedad postindustrial, con las nuevas tecnologías, hay un sector que esas políticas no llegan. Y quizás nos faltó pensar en alguna clave novedosa de la economía popular, de la economía social, la economía cooperativa, nuevas herramientas. Un sector que en estos 10 meses de gobierno es el que peor la está pasando. Porque por cada puesto de trabajo formal que se pierde, se pierden 4 puestos de la economía informal. Ahora, explícame, ¿cómo se hace con la pobreza estructural de la Argentina? Esa que ya lleva como más de 5 generaciones. Yo creo que ningún gobierno de la vuelta a la democracia ha sabido generar alguna herramienta concreta de superación. Tenemos que trabajar instrumentos novedosos. ¿Y cómo debe ser eso? Yo creo que, por ejemplo, pensando en algunas ideas de la productividad en la economía popular, trabajando capacitación, nuevas tecnologías, un conjunto de cuestiones a la economía cooperativa, todo un sector que de alguna manera nosotros soñábamos que se reemplazase por la economía formal, se hizo mucho, pero no lo logramos del todo, porque está este núcleo que es casi un 30% de los argentinos que viven de una manera distinta a la idea de nuestros padres del trabajo formal, que uno empieza una empresa y termina cuando se jubila. Esa vieja idea de la economía de los 60, 70, del pleno empleo, lamentablemente hoy nadie lo puede garantizar y menos en estados como los nuestros, donde vivimos una sociedad dependiente, obviamente. Lamentablemente, gobierno que pasa, o gobierno que es presente en la República Argentina, en algún aspecto está marcado y manchado por aspectos de corrupción. La corrupción es algo que nos persigue mucho en la dirigencia política en la República Argentina. En el mundo. Y en el mundo, tal cual. Pero acá en nuestro país, digo, que nos afecta mucho. ¿Qué sentís al ver los hechos de corrupción que te han tocado en tu gobierno y los hechos de corrupción de este gobierno actual? Lo mismo. Yo siento lo mismo. Obviamente los de mi gobierno me duelen más y me tocan más, pero finalmente como dirigente político, nosotros pensamos que el Estado tiene que trabajar para beneficiar a los que menos tienen. O sea, robarle al Estado es también robarle a los que menos tienen. O sea, es un crimen como cualquiera, pero más doloroso en ese sentido porque le está sacando a los que menos tienen. Daña mucho a la política, daña mucho al conjunto, a la sociedad. Y lo que tenemos que pedir es que la justicia actúe con la máxima imparcialidad, con la máxima impersonalidad, y los políticos dejar de usar las causas como parte de nuestras herramientas de debate. Porque si no, a veces la política se termina cerrando los que acusan unos de una cosa y los que acusamos a los otros de otra. Y se pierde para lo que estamos, para lo que estamos los políticos. Queda el cruce en la política. Claro, para proponer propuestas, eso que hablábamos antes, qué modelo hacemos con la pobreza, con la inseguridad, con los problemas de la gente. Es un delito que hay que combatirlo con todas las formas posibles. ¿Crees que ahora se está más preocupado más que dar una respuesta a temas importantes como la pobreza, que me parece que es lo más importante a resolver y también los valores de la educación en la Argentina? ¿Se está pensando más en las candidaturas a las legislativas de 2017? Y a veces uno ve al gobierno cuando arma esas mesas, y se juntan y empiezan a hablar de candidaturas, a quien van a apoyar de su espacio del nuestro. Me parece que no se dan cuenta que estamos viviendo una situación muy complicada. La mayoría de los argentinos este año ha sido difícil para todos. La economía ha caído dos, tres puntos, por lo menos, dicen todos los economistas. Y esto afecta más a los que menos tienen. Y es, creo yo, donde tendrá que estar el gobierno trabajando, preocupándose y ocupándose por esta temática. Nosotros estamos trabajando en el Senado una propuesta que es una emergencia social que consiguió un gran consenso en la Cámara de Senadores, también en la Cámara de Diputados, apoyo de la CGT, las organizaciones sociales, la misma Iglesia Católica, para paliar, aunque sea parcialmente, este momento difícil por el que atraviesan millones de argentinos. Bueno, se decía que iba a ser uno de los temas principales que el Presidente iba a hablar con el Papa Francisco, ahora, ¿no? Sí. Pero todavía no se da, ese acuerdo económico, social... Sí, pero más que eso, sobre todo, una emergencia social, ¿no? Una condición, una red de condición. Claro, los que menos tienen, generar puestos de trabajo en la economía informal para compensar estas pérdidas, porque cuando una economía anda mal, lo primero que se pierden son las changas. La gente deja de contratar a alguien para la que corte el pasto, para que le pinte el tallercito, eso se va perdiendo, el Estado tiene que tomar un rol más activo que está teniendo y eso le exigimos al gobierno. ¿Te sentís más peronista o más kirchnerista? El kirchnerismo es parte del peronismo. Ah, obviamente kirchneristas que no son peronistas, no quiero faltar ese respeto. Muchos se fueron también, ¿no? Lo que yo siento es que el kirchnerismo, sobre todo lo que fue en esto, lo que llamamos el peronismo, es una expresión del peronismo. Hay otros que no son peronistas que acompañan estas ideas, pero en términos centrales lo que hizo el kirchnerismo de mi punto de vista fue traer las viejas banderas del peronismo, que parecían que habían perdido sentido, que no tenían, que estaban desactualizadas, traerlas en el siglo XXI. ¿Sos kirchnerista? Yo soy peronista, soy un peronista que reivindica fuertemente esta mirada de inclusión social, de pelea por la distribución del ingreso. Lo voy a preguntar de otra forma y está bueno este planteo. ¿Seguís reconociendo desde esa bandera del peronismo el liderazgo, por ejemplo, ahora de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Es la referente política del peronismo o no? Es obviamente una referente enormemente importante, dos veces Presidenta de la Nación, electa por el voto en Puebla a los argentinos. Una vez que perdimos la elección, cuando ella juntó al bloque de senadores y varios le preguntaron lo mismo, ella dijo, bueno, ahora que estamos en la oposición, como siempre, el peronismo es un debate horizontal. Un debate horizontal en que todas las voces tienen que ser escuchadas. Obviamente, hay voces más importantes que otras, sin duda la Presidenta es una de esas voces más importantes que otras, pero estamos en un momento de debate en el cual cada uno tiene que dar su mirada intentando cuidar esta idea de lo colectivo, ¿no? La unidad del peronismo, la unidad del campo popular. ¿O cuál es el representante que vos elegirías, por ejemplo, pensando en las legislativas del año que viene? Porque Cristina está midiendo muy bien, Sergio Massa, Margarita Estolvicio. No estamos, la verdad, nosotros no estamos como está el gobierno desesperado por ver, por ver la cara, hacer encuestas, ver si sirve uno, son ellos los que piensan, nuestros candidatos y los candidatos de ellos mismos. Nosotros estamos más preocupados por lo que ocurre hoy a los argentinos, ¿no? Si vos escuchás a cualquier dirigente de nuestro espacio político, de las distintas versiones que vas a poder encontrar, vas a ver que casi todos no están hablando para nada de la selección del año 2017. ¿Y qué pasa? Queremos recuperar la unidad, sí, para generar un modelo alternativo este y ganar en las urnas. Con esta cuestión del peronismo que está enfilado o enmarcado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o de Néstor Kirchner, ¿qué pasa con los que se han ido, con los que se han corrido y ahora son críticos habiendo estado en tu mismo lugar o siendo compañeros de laburo tuyos? Yo creo que tenemos que recuperar al conjunto los peronistas. Yo creo que si algún error cometimos en los últimos años fue muchas veces privilegiar, digamos, ir cerrándonos muy para adentro sin entender mucho las críticas, cerrándonos mucho sobre nosotros mismos. Yo creo que hay que recuperar a todos esos compañeros que se fueron yendo en distintos momentos, hacer un movimiento como el peronismo con puertas abiertas y convocarlos porque las elecciones se ganan sumando. Eso nos enseñó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner sumó, sumó permanentemente en la vida y de alguna manera creo que nosotros al final por un proceso lógico de mucho tiempo de ganar elecciones y de gobernar el 54%, quizá perdimos el día de ir sumando y nos fuimos cerrando. Estamos en un momento de volver a sumar y para reivindicar todo lo que hicimos bien hace falta también aceptar que algunas cosas hicimos mal como esta que yo estaba señalando y convocar al conjunto de la sociedad a un proceso que tenemos que recuperar una mayoría política y social básicamente para enfrentar este modelo. No porque este modelo nos parezca feo, desagradable o no nos guste, sino porque creemos que esas políticas le hacen mucho daño a los argentinos que nosotros representamos, a los humildes y a los trabajadores. Mañana Cristina Fernández de Kirchner va indagatoria. ¿Qué esperás que pase con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Pensás que puede ir presa? ¿La expresiste la Nación? No, no, no. Ella como cualquiera, como todos los ciudadanos tienen que dar cuenta de la justicia la cantidad de veces que haga falta, eso no hay duda. Lo que hay sobre la Presidenta y es obvio, es un ensañamiento que uno ve que hay una parte de los argentinos que parece que solo está todos los días esperando simplemente que Cristina y varios de ese gobierno vayan presos, rememorándonos quizá lo que ocurría allá por el año 55 que se intentó demonizar todo un proceso y lo que hay que demostrar acá es que en estos 12 años obviamente se cometieron errores y yo los asumo y los digo pero centralmente se trabajó para la mayoría de la población. Dejame hacer una pequeña pausa, dos minutos nada más. Tuviste un rol muy importante de estar en la Jefatura de Gabinete y quiero saber cómo es el Jefe de Gabinete actual pero me lo respondés después de la pausa. Dale, muy cortita, dame dos minutos nada más y seguimos en esta linda charla acá en este último Remix de Noticias Personal. Dale, ya ven. No te quieres ir a la pared Buenas Que te ayuden Que estén ahí cuando lo necesitas Que te den una mano Y te puedas levantar Manos francas y nobles Que producen Que crean Que trabajan Manos cálidas Pequeñas Fuertes Manos siempre solidarias Que solas ayudan Pero juntas no las para nadie Con esas manos hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano Porque es un banco solidario Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria ¿Qué tiene San Corpo de B3? ¿Qué tiene San Corpo de B3? ¿Qué tiene San Corpo de B3? ¿Qué tiene vitaminas? ¿Y amén? ¿Qué tiene proteínas? Nueva fórmula mejorada 26 vitaminas y minerales prebióticos y omega 3 y 6 San Corpo de B3 Nutrición completa más defensas Ya se sabe Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país Pero no solo eso Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad la mejor atención y todos los medios de pago 20% de descuento en distintos productos todos los días Maxi Consumo siempre te da algo más La familia Heineken ha dejado un legado especial una receta original con solo cuatro ingredientes y todos naturales yo también tengo un don especial la habilidad de llorar cuando se necesite Juanita There's more behind the star Así comienza el desafío Simons Desafío superado El azúcar está en todas partes Acuafrés con protección contra los ácidos del azúcar Fortaleza y protege activamente los dientes contra el azúcar del día a día Acuafrés Protección contra los ácidos del azúcar Venís a Quicklane y seguís con lo tuyo Quicklane la cadena global de servicio rápido para todas las marcas sin turno previo y sin dejar el auto Quicklane Sabemos mucho Tardamos poco Tu ropa merece ser vivida intensamente Por eso creamos Zorro 3D con moléculas selectivas de limpieza para un lavado superior en polvo o en líquido Vos elegís Zorro 3D Tu ropa vive intensamente Bien amigos recta final acá de Remex de Noticias La pregunta que había quedado pendiente Juan era saber cómo ves el rol que te ha tocado cumplir a vos también en gobierno de Marcos Peña El jefe de gabinete es un cargo muy complicado es un cargo muy complicado porque formalmente parece que está por arriba de los ministros en lo real no lo está es un ministro coordinador y requiere digamos siempre mucha expectativa quizás tomando por esa constitución que nosotros asumimos que de alguna manera lo vincula con un primer ministro en un parlamentarismo y no es un primer ministro en un parlamentarismo es la persona que el presidente pone por su confianza a coordinar el gabinete entonces muchas veces se sobreestima Es una persona de mayores confianzas sin duda Sí, sí tiene que ser una persona de mayores confianzas pero no es como se cree no es un primer ministro nuestra constitución de alguna manera es un poco engañosa al respecto jurás primero tenés mucha pompa mucho boato estás adelante en todos los actos pero en lo real sos un ministro con competencias propias y la tarea más que nada es coordinar al resto y con tantas áreas como hay en este gobierno que este gobierno eligió que haya muchos más ministerios mucho más secretarías ¿Esto lo entendiste después o durante? Lo entendí medio en el medio Un amigo me regaló cuando yo asumía un cargo cuando yo asumía el cargo me regaló un libro sobre el tema que nunca tuve tiempo de leerlo leí después y lo regalé a Marcos Peña cuando asumió ¿En serio? Sí, tengo buena relación con Marcos Peña Ah, buen gesto Más de las diferencias políticas y lógicas que tengo con él me parece una buena persona Ahora sobre vos ¿Crees que cumpliste o notaste después digo que pasó el tiempo de ser gobierno no estar ahí y estar con los problemas en este momento a que lo mirá de afuera ¿Sentís que cumpliste con todo tu deber siendo funcionario como jefe? Yo creo que hice lo mejor que pude en ese momento pero cuando analizo caso por caso tendría que haber hecho muchísimo más de lo que hizo ¿En qué precisamente te arrepentís con alguna cosa? Como cuando no veo un partido después piensa cada jugada y cada cosa Claramente Tendría que haber trabajado mucho más en un... Con el Dero el lunes estamos todos más seguros Sí, sí, sí pero creo que en ese momento ¿En qué concreto hubieses dicho esto lo hubiese planteado? Y preocuparme más para escuchar a los otros no cerrarme tanto como me cerré en ese momento llevarle más visiones a Cristina a las que le llevaba digamos tener un rol más acorde con lo que es mi manera de ver el mundo digamos creo que en ese momento veníamos del 54% la muerte de Néstor Kirchner un enfrentamiento muy brutal acuérdense que en ese momento estaban los cacerolazos que decían que se vaya con insultos terribles hoy cuando yo escucho que dicen le dicen a Macri andate yo digo lo mismo que decía en ese momento pero en ese momento una virulencia brutal y eso nos llevó quizás erróneamente cerrarnos más sobre nosotros mismos y sobre todo por ser yo el jefe en ese momento yo tendría que haber sido el que llevase el otro en ese momento y no estuve a la altura de las circunstancias ¿crees que es un gobierno el actual carente de sensibilidad? No no yo creo que es un gobierno que responde a una mirada del mundo una mirada de la economía básicamente centrada en el mercado una mirada liberal un conjunto de políticas que se aplica en el mundo hoy ayer ganó Rajoy en España o sea no es una cosa rara de la Argentina pero que en la Argentina la aplicación de esas políticas siempre ha generado perjuicio para la mayoría de la población y sobre todo te reitero para los humildes y los que menos tienen la apertura de la economía la desregulación un conjunto de medidas que parecen pueden sonar simpáticas en los manuales para algunos cuando lo aplicamos en la realidad son menos puestos de trabajo más gente en la pobreza mayor desigualdad social un conjunto de cuestiones que estas políticas no ayudan a solucionar sino todo lo contrario te agradezco por haber venido al contrario un placer enorme gracias Juan un placer enorme amigos les digo que a partir de mañana lunes comienza una lluvia de ofertas se llama Cyber Monday y nos acompañan como siempre nuestros amigos de ribeiro.com.ar se viene el Cyber Monday de ribeiro.com.ar y vos tipo ¡Ciber Monday es Ribeiro! 31 de octubre y primero de noviembre Cyber Monday es Ribeiro